Rápidamente antes de lo viral le comento, le comento que la cantante utilizó su cuenta de Instagram para hablar por vez primera de este divorcio con Sam Asgari luego de un año de matrimonio. Fue a través de una publicación acompañada de un video en la que Britney expresó lo que ha vivido en compañía de Sam, entre otras cosas. Se lee, como todos saben, Gesam y yo, ya cuando le dice su nombre completo ya no le dice Sam, ya le dice Gesam, pues ya es cuando ya se da cuenta uno que ya valió. Y yo, pues ya no estamos juntos, seis años, es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero pues no estoy aquí para explicar las razones porque honestamente no es asunto de nadie. Dice Britney ha estado jugando a ser fuerte durante demasiado tiempo y en mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos. Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero alguna razón siempre he tenido que esconder mis debilidades. En el párrafo final de este mensaje Britney hace referencia a su padre James Parnell Spears, de quien estuvo bajo tutela durante 13 años hasta noviembre del 2021 cuando fue liberada. Si no fuera el soldado fuerte de mi padre me enviarían a lugares para que los médicos me curaran, pero ahí es cuando más necesitaba mi familia. Se supone que debes ser amado incondicionalmente, no bajo condiciones, así que seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí y en realidad lo estoy haciendo bastante bien. Esta postura de Britney Spears llega luego de que Sam Asbury solicitara la anulación del matrimonio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. En él presenta diferencias irreconciliables estableciendo que la pareja se separó formalmente desde el 28 de julio. Está pues destrozada.